... Vamos a otro tema, la Fiscalía realizó el reconocimiento del lugar donde fue acribillado el pasado lunes el radio difusor Raúl Rodríguez en la ciudad de La Guayacanes, al norte de Guayaquil. Tras una audiencia oral realizada la noche del martes en la Policía Judicial del Guayas, el juez tercero de lo penal, Antonio Díaz Navarrete, ratificó la orden de prisión en contra de Vanessa Raquel Pisco Candelario, esposa de Johnny Jimmy Medina Rivadeneira, uno de los antisociales que participaron en el asesinato del periodista Raúl Rodríguez y quien hasta el momento es la única detenida. Con la defensa y la acusación también, la defensa por parte del abogado de ella, y con la acusación del señor fiscal, el señor juez extendió la boleta de prisión. Entre tanto, el fiscal asignado para este caso, Franklin Mucio, realizó el reconocimiento en el lugar de los hechos. Vengo a establecer el lugar donde sucedieron los hechos y también a ver si las personas mismos, los moradores de este sector, prestan colaboración con la Fiscalía. Esta diligencia es parte de la instrucción fiscal que se lleva adelante. Ya por lo menos tenemos una persona aquí ya imputada por este delito. Ella es considerada como pieza clave dentro de las investigaciones que se realizan, por lo que ha sido incorporada en el programa de testigos protegidos. Ella se está considerando como un testigo por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, la policía estaría tras la pista de los supuestos delincuentes. Son varios equipos de investigación que están en esto, como equipos también de captura. Además, el próximo viernes está prevista la presentación de una denuncia formal en la Fiscalía por parte de Solange Rodríguez, una de las hijas del fallecido. En Guayaquil, Leonardo Flores, E-Televisión Telerama.